La brecha entre ingresos y gastos ha seguido erosionando las finanzas públicas españolas en el mes de julio. Este fuerte desequilibrio suma ya 102.345 millones desde principios de año, lo que ha llevado a la deuda pública a alcanzar niveles que no se veía desde 1907 en términos relativos, tras tocar el 103,68% del PIB. 116% si se asume una caída del PIB del 12%. En términos absolutos, euros contantes y sonantes, la deuda está en máximos histórico, según la información que publica el economista. Los datos publicados pertenecientes al mes de julio muestran un aumento más leve que el de meses pasados, hasta una deuda total de 1,291 billones de euros frente a los 1,188 billones de diciembre de 2019. De esta forma, la deuda que acumulan las administraciones públicas se aleja cada vez más de los niveles vistos durante y después de la anterior crisis. Ya hay que remontarse más de un siglo atrás para encontrar unos niveles de deuda similares. No obstante, se espera que la deuda siga avanzando durante este año. La fuerte caída de la actividad a la que se enfrenta España está generando un desplome de los ingresos públicos, desplome de los ingresos por IVA, caída del IRPF, sociedades, etc., a la vez que se han disparado los gastos por la activación de los estabilizadores automáticos, prestaciones de paro, ERTE, etc., y del gasto discrecional para intentar suavizar el golpe. Todo ello coincide con un desplome del PIB que dará como resultado un incremento muy abultado de la deuda pública relativa cuando cabe el año. Desde el Departamento de Investigación de Caxaban explican que este empeoramiento es atribuible, por un lado, a un descenso de los ingresos del Estado en un 15,8% interanual, derivado de la reducción de la actividad por el COVID-19. En particular, la caída del consumo ha mermado la recaudación por IVA, un 16,4% interanual, algo más suave que la caída del 18% de junio, debido posiblemente al repunte del consumo en julio. Mientras que la recaudación del IRPF y del impuesto de sociedades ha caído un 29,4% y un 14% respectivamente. Asimismo, los gastos del Estado acumulados hasta julio aumentaron un 21,4% interanual hasta los 156.129 millones de euros.